Pero bueno, primero vamos a dar comienzo con la invitación a Ricardo Yapur, quien es CEO de Rizzo Baxter, para que nos dé un panorama y una visión, más que nada como productor y como empresario, es decir, en esta época que estamos transitando, que es difícil, pero que realmente para nuestro sector viene muy bien. Bien, Ricardo, si estás ahí, te doy la bienvenida y bueno, te invito a que nos comentes por ahí tu visión, más que nada en esta nueva situación, como le llamamos, situación de COVID. Gracias, Gabriel. ¿Me escuchan bien? Sí, bueno. Muy buenos días. Me es muy grato poder abrir esta jornada. Muchas gracias a los organizadores y a todos los que están conectados. Me lleva a una reflexión, qué lejos quedaron esas reuniones multitudinarias a las que estábamos acostumbrados para cada lanzamiento de campaña. Qué lejos quedaron esos apretones de manos, abrazos o brindis con buenos vinos. Pero esto es una realidad a la que debemos acostumbrarnos por muchos meses más. A esta realidad que llegó en marzo, Rizzo Baxter, como resultado de una importante inversión en tecnología informática, y a la preparación de sus colaboradores, salió trabajando inmediatamente en la modalidad home office. Como ejemplo, quiero destacar que un viernes decidimos cerrar y al lunes siguiente todo funcionaba normalmente. Así como les dije que seguimos trabajando normalmente, esto nos permitió cerrar un ejercicio al 30 del 6 muy bueno y encarar la campaña con mucho optimismo. Esto se reflejó en el lanzamiento del cura semillas Rizoderma Ross y el del bioestimulante Vitagrow en un acuerdo con una empresa americana, Marrone Bio. También seguimos en medio de la pandemia atendiendo nuestros mercados de exportación. El que hoy ya es más de 50 millones de dólares, lo que representa, sobre los 180 que vende Rizzo Baxter, casi un 30% de su facturación, y no de commodities, sino de productos tecnológicos. Con todo esto como antecedente, nos disponemos a encarar la próxima campaña de gruesa con muy buenos precios de los granos, y gracias a Dios, con una mejora importante en las reservas de humedad del suelo, después de las recientes lluvias. Seguimos apotando mucho a lo biológico, principalmente para Europa, lugar donde la demanda de estos productos es cada día más importante, los productos verdes son la BD, y allí queremos estar. Como buen ejemplo, es que estamos registrando todos los inoculantes para soja en todos los países de la Comunidad Europea, y hace un año empezamos el largo y costoso camino de registrar como biofungicida a Rizoderma, proceso que nos llevará unos cinco años y que nos costará más de un millón de euros. También quiero comunicar que terminamos de medir nuestra huella de carbono, para estar a tono con la demanda mundial de la sociedad en el cuidado del medio ambiente. Y como frutilla del postre, en los últimos dos semanas, llegó la aprobación del trigo HB4, a referéndum de lo que diga Brasil, para seguir teniendo nuevos productos y poder comercializar y llegar a todos nuestros clientes con una oferta muy completa y muy tentadora para seguir adelante con el negocio como venimos hasta este momento. Yo quiero agradecer un poco a todos nuestros clientes, a todos nuestros usuarios, por la consecuencia y por tantos años de trabajo juntos, y bueno, y quiero decirles que les deseo lo mejor a todos en esta reunión, y que espero que sea del provecho y de la utilidad que cada uno de ustedes busca. Si vos tenés alguna idea, Gabriel, que sos el organizador, de preguntarme algo o pensar qué pienso en algún aspecto determinado, que yo a lo mejor no cubrí con la presentación, me gustaría que lo hagas. Sí, perfecto. Ahí nos llevaron a alguna consulta durante la charla, y además, bueno, obviamente creo que son temas que son muy puntuales y que creo que a todos nos interesan, es decir, tener una visión tuya, ya sea como productor, empresario y obviamente como ciudadano argentino. ¿Cuál es tu visión de dólar, de política cambiaria, que hoy creo que tenemos la brecha esa entre el blue, entre el dólar oficial, ya no se sabe qué tipo de dólar tomar, pero bueno, ¿cuál es tu apreciación? Y pensando siempre en lo que va a ser, me imagino, la cosecha cuando tenga el productor que tomar una decisión, es decir, o ahora para la nueva compra de insumos que están los forward, es decir, ¿cuál es tu apreciación jugando en esos dos roles? Es decir, pivoteando como productor agropecuario y como empresario de Rizobacter, ¿no? No, tenés una pregunta más fácil para empezar, ¿no? Mira, yo, el presidente dijo que los dólares deben converger en algún valor lógico y yo nunca vi bajar el dólar blue, siempre vi subir el dólar oficial. Por más que todo el mundo, los entendidos dicen que el valor del dólar oficial es un valor lógico si lo comparamos a las series históricas, pero creo que cuando el mercado toma una decisión y la decisión es que el valor real del dólar, no hablemos del blue que está en 190, hablemos del contado con LIC o hablemos del MEP que está en el orden de los 160, 170, que son dólares totalmente blancos y con los cuales se puede operar perfectamente, creo que ese va a terminar siendo, o cerca de eso va a terminar siendo el valor. Por eso se refleja en que los productores, a pesar de que le hayan bajado algo las retenciones, no venden, no venden lo específicamente, lo necesario para seguir comprando insumos o para seguir viviendo. Y te digo más, con respecto al tema de compra de insumos, más de uno lo que está buscando es financiación hacia adelante y no vendiendo su grano. Pensando que la respuesta que va a tener en cuanto al aumento de precio, más el aumento del dólar, le va a licuar perfectamente esa parte de intereses que paga por pedir una financiación a cosecha de los insumos para soja o para maíz, para la campaña gruesa. Pero bueno, lo veo complejo, lo veo difícil, pero no es nada que no hemos vivido en otras ocasiones. O sea, esto lo hemos vivido ya, ya sabemos de qué se trata, el productor está acostumbrado a surfear esa ola, y nosotros como empresarios tenemos que hacer exactamente lo mismo, tenemos que irlos llevando, cobrando lo máximo que podemos de contado, financiando lo menos posible o cobrando lo que tenemos que cobrar, qué sé yo. Todo el mundo queremos defender nuestro capital y bueno, así como el productor defiende su grano de soja, nosotros debemos defender también nuestros productos para de esa forma poder arribar al fin del ejercicio o después que pase, lo que dice un economista muy conocido del agro, el conflicto ordenador, y el conflicto ordenador es la devaluación, quedar lo mejor parado, lo mejor posible, tanto con insumos como con productos terminados y con la caja medianamente en orden, como queremos terminar todos. Claro. Siguiendo de la mano, ya que estamos en el tema, te quería preguntar, es decir, ¿cómo está hoy la disponibilidad? Sabemos de que en estos momentos de tanto turbulencia y demás, no solamente por la política cambiaria, sino por el de la parte de todos los productos que vienen desde afuera, sabemos de que somos un gran consumidor de productos de origen extranjero, entonces, ¿cómo ves tu visión, es decir, en cuanto a lo que va a ser la disponibilidad de insumo para esta campaña y la que se viene, es decir, pensando en una campaña ya de seriales del próximo año? Primero, lo que quiero decirte es que el agro es totalmente exportador, o sea, el agro exporta casi 30 mil millones de dólares e importa, entre agroquímicos, semillas, fertilizantes y todo el complejo, aproximadamente unos 5 mil millones de dólares, quiere decir que hay, el agro es 25 mil millones de dólares positivos, ese es un número que no nos podemos olvidar en Argentina y lo tenemos que tener muy presente. ¿Correcto a cómo va la economía en general en este sentido? Hay varias cosas que están pasando, por ejemplo, hay muchas empresas que no pueden pagar deudas que tenían comprometidas del año pasado, es decir, todas las importaciones que hicieron durante el 2019, que el gobierno no le está dando los dólares necesarios, o el Banco Central no le está dando los dólares para pagar esas cuentas. Cuando son empresas que tienen casa matriz afuera, y bueno, la casa matriz en muchos casos empieza a, le sigue financiando. Ahora, los importadores netos que no tienen casa matriz afuera y que son empresas argentinas que importan, a eso se les complican, o incluso a nosotros se nos complican, porque cuando nos queda una factura de afuera sin pagar del año pasado, aunque paguemos de contado todas las facturas que vienen del 2020, más de uno te pide, y con toda lógica que les pagué la factura vieja. Amén de eso, hoy están apareciendo el tema de las licencias no automáticas, es decir, antes vos agarrabas, importaba, pedías los dólares para pagar, pagaba la factura, y se terminaba el problema. Hoy hay algunos productos que entran con licencias no automáticas, ¿qué quiere decir eso? Y es que no lo podés sacar inmediatamente, tenés que pedir una autorización, tenés que pedir la posibilidad que te den los dólares, es decir, todo el comercio internacional se ha complejizado mucho, y es totalmente el producto de que el Banco Central no tiene los dólares. Entonces, en algunos casos las cosas siguen fluyendo bien, en otras no. Yo hablo con las distintas compañías, y todos tienen algún problema en algún producto, y están viendo que el futuro puede ser cada vez más complicado. Al día de hoy todavía no hay problema, al día de hoy todavía en general, la mayoría de las empresas tenía el stock suficiente como para hacer frente a la nueva campaña. Ahora, todos miran lo que va a pasar el año que viene, y todos creen que va a ser cada vez más complicado esto. Está bien. Perfecto. Estoy cuatro minutos pasados, pero te quiero hacer una última pregunta, es decir, aprovechándote que estás, y estás bien disponible para contestar, y como siempre, bien así, bien sincero. ¿Cuál es tu visión o cuál es tu mirada respecto a lo que son los insumos? Estamos viendo de que cada vez nosotros como responsables de productos, es decir, desarrolladores de mercado, cada vez estamos viendo de que hay más participación de los productos biológicos, es decir, mayor participación de distintos organismos, distintas cámaras, con respecto a lo que son los insumos que debería empezar a utilizar el productor, es decir, esa migración hacia otro tipo de manejo mucho más sustentable. Es más, vemos en el campo nosotros de que los productores están más con los abonos verdes, es decir, sistema de rotaciones, tratar de estabilizar cada vez más el sistema. ¿Cuál es tu visión? No solamente como empresario, y sabemos de la responsabilidad que tenés dentro de Rizzo Baxter como empresa líder, sino también como productor. ¿Cuál es tu enfoque como productor cuando vos te metés tranqueras abiertas? Es decir, ¿cuál es tu pensamiento respecto a ese tipo de sistema que está migrando la agricultura más moderna, y que está demandando encima la parte de la ciudad, es decir, la población, los pueblos, la gente que rodea los campos? Yo creo que tanto como empresario como productor, me parece que la pregunta me cabe de los dos lados y la respuesta es muy parecida. O sea, hoy el mundo está demandando productos verdes y productos que agredan menos el medio ambiente, productos con menos huella de carbono, con menos huella hídrica, es decir, todo aquello que haga a la sustentabilidad del medio ambiente y a que comamos productos más limpios, más verdes. Entonces, por eso Rizzo Baxter apuesta fuertemente, y lo llevo a la empresa, a apostar fuertemente a todo el mundo de los biológicos. Como productor también lo veo, porque creo que es importante, porque nosotros necesitamos de la sociedad conseguir una licencia para poder producir. O sea, hoy no vamos a poder sembrar cerca de los pueblos, o cerca de una escuela, o cerca de algún medio rural. No vamos a poder hacer lo que queremos, como se hizo durante mucho tiempo. Creo que necesitamos esa licencia, y para eso tenemos que escuchar a la sociedad, tenemos que trabajar junto con la sociedad. Y el tema de abonos verdes, que fue el otro punto que vos tocaste, creo que es fundamental. O sea, esto que hoy se llama cultivo de servicio, creo que es fundamental, porque es el cuidado de ese suelo, que si no lo estábamos dejando seis meses descubierto, hoy por lo menos lo tenemos cubierto con una capa verde, con una capa que nos ayuda a la captura de dióxido de carbono, que nos ayuda a dejar más carbono en el suelo, que nos ayuda a la retención de agua. Es decir, todo lo que es cuidar ese bien que es el suelo, que es el bien más importante que tiene el productor. Bárbaro, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Realmente valoramos muchísimo tu participación.